Hidalgo Noticias MX presenta Mi compromiso de no reelección Tufragio efectivo, no reelección Y le agregaría Le agregaría Otro compromiso Para que este Se serenen Se tranquilicen los conservadores No reelección Y no corrupción Porque eso es lo que los trae Muy nerviosos Pero en eso también No hay cambio Es sufragio efectivo No reelección Y no corrupción Entonces vamos A firmar ante notario O se va a certificar Lo de El escrito Para que Públicamente Vuelva A quedar de manifiesto Que no es mi propósito La reelección Aclarar Primero que No sólo Estoy en contra De la reelección Sino que estoy proponiendo La revocación del mandato Que en el 21 Se le pregunte a los mexicanos Si quieren Que yo continúe En la presidencia O que renuncie Eso sí Hace falta También Se certifica Ante notario público Envíe ya la iniciativa De reforma Constitucional Y los opositores Conservadores No han querido Aprobar La iniciativa Ojalá Y pronto Se lleve a cabo Esta reforma Constitucional Como también Recuerdo Ojalá Y pronto Se quiten Los fueros Al presidente Y a los Altos funcionarios Públicos Que es Otra iniciativa Que está Detenida En el Congreso Y otra Iniciativa De reforma Que también No ha sido Aprobada Tiene que ver Con la modificación Al artículo 35 De la Constitución Para Facilitar La celebración De consultas De plebiscito De referéndum Todos estos Métodos De participación Ciudadana De democracia Participativa Que la democracia No se quede Nada más En lo Representativo Sino que Practiquemos La democracia Participativa Decirle a Los Conservadores Acerca de este Tema Que no nos Comparen Hay una historia Breve Que es importante Que se Conozca O Que se Refresque Porfirio Porfirio Díaz Que al final De cuentas Es El Ídolo El Guía Del Conservadurismo Actual De los Intelectuales Orgánicos Del régimen Porque lo que Se Padeció En los últimos Años No es más Que neoporfirismo Neoliberalismo En el caso De México Es Neoporfirismo Porfirio Díaz Intentó En dos Ocasiones Con dos Revueltas Derrocar A gobiernos Legal y Legítimamente Constituidos Al gobierno De Juárez Con Un movimiento Armado Que se Le conoció Como La revuelta O la rebelión De la Noria Contra el presidente Juárez Incluso Cuando Fallece Aquí El presidente Juárez Él está Levantado En arma No pudo Con Juárez Luego Sustituye El presidente Juárez El presidente De la corte Sebastián Lerdo Tejada Termina El gobierno De Juárez Y es Electo Como presidente Constitucional Y de nuevo Se levanta en armas Porfirio Díaz Con El movimiento Que Se conoce Como El plan De Tuxtepec Esto En 1876 ¿Y saben Cuál era La bandera De Porfirio Díaz Que al final Terminó Derrocando A Sebastián Lerdo Tejada Que tuvo Que irse Al exilio Y allá Murió En Estados Unidos No quiso Regresar Con mucha Dignidad Pero La bandera De Porfirio Díaz Entonces Fue La no Reelección 1876 En el plan De Tuxtepec Se decía Palabras más Palabras menos Que nadie Se perpetúe En el poder Y esta Será La última Revolución Y ese Señor Ídolo De los Conservadores De ahora Se quedó 34 años En la Presidencia Hasta que Con la Revolución Mexicana Se le Hizo a un lado Y tuvo Que Dejar La presidencia Irse Al destierro A Francia Esa Esa es la Historia Entonces Soy Maderista Y creo En el Sufragio Efectivo No Reelección Y por eso Voy A durar El tiempo Que el Pueblo Quiera No Este Me voy a Aferrar A la Presidencia Tengo que Hacer esto Porque No les Voy a Dejar Pasar Nada A los Conservadores Además Es muy Buena La Polémica Porque Nos ayuda A conocer La historia Que Es la Maestra De la Vida Además Si no Sabemos De dónde Venimos No vamos A saber Hacia dónde Vamos Todo esto Ayuda Mucho Es Pedagogía Política De modo Que Bienvenida La Polémica El Debate Nada más Que No Les Voy A dar El Gusto De que Me Comparen Con Sus Ídolos Eso Sí Calienta Nosotros Tenemos Un Pensamiento Libertario Y Democrático Dicho Todo lo Anterior Procedo La Ceremonia Con el Notario A Firmar El Libro T 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 Gracias. Bueno, pues, esta pluma es del notario. Ahora les dan los datos.